Si no detenemos el apetito de Putin por el poder, no se limitará solo a Ucrania. Con estas palabras, el presidente estadounidense Joe Biden ha justificado un nuevo paquete de ayudas para Ucrania e Israel en un mensaje televisivo en el que apeló a la seguridad nacional. El paquete incluye 60.000 millones de dólares para Ucrania y 14.000 millones para Israel. La historia nos ha enseñado que cuando los terroristas no pagan un precio por su terror, cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, causan más caos y muerte, y más destrucción. Se siguen y los costos y los peligros a la América y el mundo siguen aumentando. Así que si no detenemos el apetito de Putin por el poder y el control de la Ucrania, no se limitará solo a la Ucrania. A principios de esta semana, Kiev confirmó que recibió y utilizó el primer lote de misiles de largo alcance Atakams de fabricación estadounidense. Mientras tanto, surgen discusiones sobre la posibilidad de que las fuerzas ucranianas puedan conseguir un punto de apoyo permanente en la parte ocupada del río Dnipro, en la región de Gersón.